El día de hoy voy a transformar esta batata o boñato en carne. ¿Cómo? No sé. Vamos a ver qué sale. Tengo esta batata. Yo compré esta. No sé, me pareció que estaba linda. Así que vamos a pelarla primero. Y la tenemos que llevar a hervir. Así que la pelamos bien. Me gusta pelarla con este cuchillo, mi. Podés pelarla con un pizapapa. Pizapapa, ¿qué? Con un pelapapa. Pero bueno, a mí me gusta con este. No sé si ya se me habrá puesto medio vieja porque hace rato que la compré. Esperemos que sirva igual. En el video que voy a seguir de Sauce Touch, en realidad él lo vio en un TikTok de uno que se llama Foodie. Lo voy a dejar todo acá en la descripción y todo para que vean. Sauce Touch como que lo prueba después con papa, con mandioca. No lo voy a probar con mandioca porque como que dice que el de batata era mejor. Así que nada. Vamos a ver directamente el de batata. Y como que se re ve la batata como que tiene fibra. O sea, yo nunca me había prestado atención. Pero sí, tiene como una fibra. Y ahora que la estoy pelando así como que se nota. Y, bueno, en el video, él usa este tipo de batata que nosotros lo conocemos como boñato, creo. La otra es como batata o camote. No sé. Creo que es lo mismo o no sé. Me salió un huevo esta batata, debo decir. No sé si funcionará también con la otra. Yo por los dos quise comprar la misma que usa él en el video. Que en mis tiempos esto era boñato y en el super me lo cobraron como batata americana. ¿Qué? Que tiene sentido porque Soustache vive en Estados Unidos en algún lugar así. Y es esta batata. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Creo que igual nosotros también estamos en América. Pero bueno, ese es un dilema, ¿vieron? En el que no me voy a meter el día de hoy. Así que voy a pelar esto. Lo voy a cortar para que se hierva más rápido. Y bueno, el Soustache también lo corta. Así que yo lo voy a cortar tipo así, en cuartos. Ya se ve como fibrosita. Eso después nos va a servir para hacer la carne seca. Tengo toda la batata cortada y ahora vamos a pasar a hervirla. Prendemos el fuego. Acá tengo una olla con agua. ¿Acaso les tengo que enseñar también a hervir cosas? Creo que no, pero bueno, por los dudas. Y la hierve en agua con sal. Así que le vamos a poner un poquito de sal. Metemos nuestras batatas sweet potatoes boñatos. Y esto hay que hervirlo hasta que queden blanditas. Nada más. Así que cuando esto quede blandito nos volvemos a ver para después deshidratarlo todo un día. Así que es una receta que lleva tiempo. Hasta entonces. Una vez que tenemos la batata camote boñato sweet potato. Ya blandita ven que esta como que se empezó a abrir y yo la toco así y siento que la puedo pinchar. La vamos a sacar de acá y la vamos a pasar a una rejilla para que se enfríe. La voy a sacar. Soustache la pone así en una rejillita así que yo voy a hacer lo mismo. Espero no haberla cocinado de más. Creo que está bien así. No sé. Bueno, decía cuánto tiempo. Pero bueno, no voy a intentar sacarle la fibra ahora porque si no me voy a quemar todos los dedos, obviamente. Listo. Ahora hay que dejarla enfriar. Nada más. Así que nos vemos una vez que esto esté frío y pueda empezar a hacer esas cosas. Pasó un buen rato. Apenas la saqué de la mesada para que se enfríen. Se me cayó una batata. Se me... Mira. Bueno. Nada. Pasaron cosas. Pero vamos a seguir con esta receta. Así que voy a agarrar las rejillas del deshidratador porque esto hay que deshidratarlo. Así que las voy a ir poniendo acá directamente. Y voy a intentar hacer como pedacitos de batata. La idea es que se rompan. O sea como por la misma fibra. Tipo así. Esta va a ser un poco caótico porque fue la que se me cayó. Pero bueno. Algo saldrá. Y la vamos poniendo así sobre la placa de deshidratación. Obviamente si ustedes no tienen un deshidratador lo pueden hacer al horno. Tiene que ser el horno muy muy bajito. Con mucha paciencia. El soft touch dice tipo con la puerta medio entreabierta. Así que nada. Básicamente el deshidratador para esta receta. Lo que sí me preocupa un poco el tema de que lleva 24 horas de deshidratación. ¿Cómo? ¿Cómo? A 40 grados. Va a ser un montón de tiempo. Me da un poco de cosa. La verdad que se rompe muy bien la batata. Miren. Se va como deshilachando. La verdad que textura carne no le siento. Pero bueno. Deshidratada la cosa cambia. No sé si estará bien esto que estoy haciendo. Ya lo veremos mañana. Quizá la herví de más. No sé. Decía hasta que esté blandita. Y bueno. Está blandita. La verdad. Y bueno. Esto no es más que preparar así todo. Y después esperar. Y rogar que el deshidratador haga lo suyo. Qué paciencia que hay que tener deshidratando cosas. Por si no vieron el video de la freidora. Nada. Estuve deshidratando de banana y manzana. Y también. Llevo un montón de tiempo. No sabía que lleva tanto. No sé si son pedacitos muy chicos. Grandes. No sé si estoy haciendo las cosas bien. Pero bueno. Ya me quedé sin lugar. Desde ya. Quiero que me comenten qué opinan de esta receta. Si le tienen fe. Si no le tienen fe. Si creen que va a salir bien. Mal. Quiero saber qué opinan. Así que los leo en comentarios. Yo estoy ahí como miti que le tengo fe. Miti que no lo sé. Yo siento que South Touch no miente. Si él mostró que quedaba piola. O sea. Es verdad. Pero bueno. A veces las cosas no salen. Bueno. Acá tengo las dos placas de deshidratación con la batata. Moñato. Sweet potato. Así que ahora vamos a poner a deshidratar. Bueno. Acá tengo la deshidratadora. Va. Es una freidora de aire que hace todo. Arre. Tienen el video donde la muestro bien. Y hago varias cosas con esto. Y vamos a poner nuestras placas. La otra más arriba. Ahí. Pueden que no está enchufada. Prendemos. Prenda la luz como para quedar un poco. Arre. Y pongo deshidratador en 40 grados. 24 horas. Bueno. Nos veremos mañana con esto. A ver cómo sale. Así que. Hasta entonces. No pasaron 24 horas. Les soy sincera. Pasaron 17. Aprox. Sí. Porque faltaban 7 horas. Pero dije. Yo lo vi. Esto ya está más deshidratado que. O sea. Está re duro. Si lo dejabas más tiempo creo que. No sé. ¿Qué opinamos? Así que. Lo que voy a hacer ahora es dejarlo marinando. Bien. Está re duro. Tiene pinta carne y la verdad que no. Tiene pinta de esa fruta del pan dulce. Arre. Lo voy a dejar marinando tipo hidratándose. Con una mezcla que vamos a preparar ahora. Y después a la noche lo voy a hacer tipo salteadito y vamos a ver qué onda. La textura y todo eso. Tiene buena pinta igual. O sea. No parece carne en realidad porque. Nada. El color es como naranja. Yo le tengo fe. Así que vamos a ver qué onda. Igual esto era un montón y quedó poquísimo. Les digo que no sé si rinde. Pero bueno. Quizá lo se quede más. No lo sé. Vamos a ver qué sale. Bueno. Voy a usar este aparato. Arre aparato. Bolsito. Le voy a poner. Esto lo voy a hacer a ojo. Disculpenme. Pero bueno. Yo soy así. Salsa de soja. Ahí porque es una salsa de soja fuerte. Ojo con lo que viene ahora. Vinito. A mí me encanta. Me da unas ganas de tomarme un vinito. Tinto. Un poco de salsa de hongos. Hoy mariné un tofu con esta mezcla que estoy haciendo ahora así a ojo y me quedé hasta ir a colar. Así que le tengo fe. Un poquito de pimentón. Que no falla. Pimienta con limón. Y ajo rostizado en polvo. Lo que sí le voy a poner también un poquito de agua. Porque si no es como muy fuerte todo. Revolvemos. Y ahora metemos acá nuestra carne seca deshidratada para que se hidrate y tome sabor. No tengo idea cómo quedará esto hidratado. No sé. Pero bueno. Esto lo voy a dejar acá ahora y a la noche lo cocinaré. ¿Se hidratará esto? ¿Quedará bien? Nadie sabe. Pero bueno. Al menos la marinada tiene un olor muy muy rico. Lo voy a dejar en la heladera. Así que nos vemos más tarde. Ya es mucho más tarde. Dejé esto hidratándose y creció un poco. Estaba más blandengue. Pero sigue duro. Yo ahora esto lo voy a saltear. Así como está con este líquido que me quedó acá. Y vamos a ver cómo está todo. Después voy a hacer un salteado. Supongo lo usaré para un salteado. Para un sanguchito. No sé bien. Pero bueno. Por el momento lo quiero saltear y ver cómo queda esto cocido. Aunque bueno. Teóricamente esto ya está cocido porque la batata la hervimos antes. Pero bueno. Ustedes me entienden. Pasemos a la hornalla. Vamos a tirar acá nuestro experimento. Ahí está ya la batata tirada acá. Vamos a hacer que se cocine. No sé. O sea. ¿Qué tiene que pasar? Si se va a dorar. Si va a quedar así. Voy a cocinar esto hasta que se evapore el líquido. Y calculo que va a quedar como medio más doradito. No lo sé. Vamos a ver qué sale. Siento como que se está uniendo todo y como que esto cada vez tiene menos pinta. Pero bueno. No sé. Yo sigo confiando en el proceso. Como que no sé si agregarle algo. No sé. Aceite. Por ahí un punto como que se está uniendo todo. Es un puré extraño. No sé. Qué ha sido. Sinceramente. Está raro. Vamos a un poco de aceite. A ver si clora como que se espé. No. Como que siento que la marinada se lo hice de almidonón con los almidones de el cubérculo. Se ve raro. Ojo. Capaz está riquísimo. Pero se ve muy raro. No sé cómo seguir con esto. O sea. El soft touch no le quedaba así. Le quedaba todo como bien. A mí como que comeneció demasiado. Tipo es un puré. ¿Qué opinan? Pobre cosita fea. Yo lo tenía fea hasta recién. Quería que haberlo cocinado tipo por separado. Quizá. Se veó rito. Encima se veó muy fea. Pero bueno. Vamos a probarlo. Qué sé yo. Capaz está bueno. Ya fue. M aquí. Totalmente decepcionada. Porque esto está lejos de parecerse a lo del soft touch. Igual. Yo no lo culpo a él. Yo confío en él. Me confundí yo. Me confundí yo. No sé con qué. Quizá porque lo dejé menos tiempo en la cosa. Pero ya estaba reseco. Quizá lo dejé mucho tiempo hidratándose. No sé. Ustedes díganme también qué puede haber sido. Y si quieren lo volvemos a probar. Total. Ya fue. Ya estoy en esta. Arre. ¡Ya cómete la maldita naranja! Por el momento vamos a probar lo que tenemos. Mmm. Está muy rico. Sí. Para mí lo hidraté más o lo dejé menos tiempo de lo que bebía. Tienen textura de batata pero un poquito más dura. Uy. Está re rico. Está muy rico. También me quedó medio saladito porque bueno. Le puse la salsa de soja y todo eso. Pero bueno. Está muy rico. ¿Quieres probar? Está rica. Está rico. Me debería haberlo satiado. Me va a quedar rico. Está bueno. Siento que lo quiero volver a probar. Está jolando acá. Chavo. No quiere salir. Lo quiero volver a probar. Deshidratándolo más tiempo o hidratándolo menos tiempo. No sé. Está muy rico. Díjenme en comentarios qué opinan ustedes que fue en lo que fallé. De pinta cero. Cero pinta. Pero está muy rico. Así que nada. Yo los estaré leyendo. Si les gustó el video like, comparten, comentan, suscriben y todo eso. Eso fue todo. Espero que les haya gustado. Que se hayan divertido, entretenido al menos. Así que nada. Gracias por ver un nuevo video. Los quiero mucho. Nos vemos la próxima. Bye. We'll be right back.